Estamos con Diego Richardi en una pañanera. El otro día hablábamos cuánto cuesta criar un niño. Una infancia, como diría Tamara. Las infancias. Ay, Dios mío, las cosas que hay que escuchar. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Chiche. Muy buenos días. El promedio que uno tendría que gastar por cada chico es entre 100 y 200 mil pesos mensuales, dependiendo, por supuesto, de lo que compre, la calidad del producto. En este caso de pañales hablamos. El más caro por 58 chupidades para un chico que pesa pañales, baberos, todos los elementos. Una cunita, chupete, mamadera. Todos los elementos rondan entre 100 y 200 mil pesos. En el caso de los pañales, esta primera marca para un chico de entre 11 y 15 kilos cuesta 25 mil pesos. Ahí empezamos con los números. Por eso nos acercamos a 100 o 200 mil pesos. Y la marca más económica, tampoco hay tanta diferencia. Sí, en calidad quizás. El mismo tamaño, misma cantidad de pañales, sale 13 mil pesos. Federico, buen día. Estamos en vivo para Crónica. ¿Realmente se tendría que gastar ese dinero para un chiquito entre 100 y 200 mil pesos por mes? Ronda más o menos en ese presupuesto. Depende de lo que uno arma. Entre pañales, accesorios, chupetes, pelelas, bañeras. ¿Cuánto vale un chupete? Ronda un presupuesto en... ¿Cuánto vale un chupete? Un chupete tenés acá uno de 12 mil 400. ¿12 mil 400 pesos un chupete? Este es un chupete de 0 a 6 meses. Hay que ver un cigarrillo. Ponés el dedito. Fíjate qué rápido llegamos a los 100 mil pesos. Exactamente. Este es un chupete de 0 a 6 meses. Una vez pasados los 6 meses, tiene que cambiar al de 6 a 18 meses, pero mantiene el mismo precio. Solo cambia el tamaño de la tetina. Pero que se chupa el dedo. Ahora, el otro día fui a Blue Water y había una mamadera por arriba de los 30 mil pesos. ¿12 mil pesos un chupete? Pero aparte, imaginate que... ¿El dedo si lo tiras? ¿El dedo? Si lo pierdes, o sea, se lo atamos, no sé, con candado, va. Yo tuve una hermana que usó chupete hasta los 12 años. Yo era el proveedor de los chupetes ilegales de mi mamá. ¿Nunca perdiste un chupete, Chiche? La desesperación que te agarra porque decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé, dame cualquier cosa. Odio los chupetes. Se tapaba la cara y pegaba el chupete y guardaba el chupete. No va más el chupete. ¿Cómo? No va más el chupete. No, pero lo quieres. Hasta los 12 años usó mi hermana el chupete. Dicen que genera como mucha ansiedad. Bueno, otra vez están volviendo los pañales de tela. Sí. Y el tema de lavarlos. Me parece que es un trabajo ingrato. No sé si es ingrato, pero te lleva un tiempo. No, hay que seguir comprando el chupete. El chupete es muy importante para los niños. Para las infancias, como diría otra mala. Yo creo que sí usamos. Y pañal de tela, tiró. Y pañal de tela, dijo Tamara. Pará, ¿cuántos pañales por día? Porque digo, ¿cuánto es lo que están llevando más o menos? Digo, ¿empezaron a ahorrar ahí también? La gente lleva en cantidad, llevan dos paquetes, tres paquetes, para estirar todo el mes. Por ejemplo, este que tenemos acá, que es el más caro de 25, los clientes suelen llevar dos paquetes, que estamos hablando promedio de casi 116 pañales. Ya tienen casi para todo el mes. Cuando son bebés más chiquitos, por ejemplo, recién nacidos y todos esos, cada 15 días vienen a comprar de vuelta tres paquetes, dos paquetes, porque se gasta más rápido a medida que va creciendo. Y no te llevan de dos calidades diferentes, porque por lo general le podés poner un pañal. Uno para salir y otro para estar en la casa. No, uno para la noche, chiche, para dormir, se rían, se no cambiaron un pañal. Depende también de la marca. Claro. Le pones uno económico durante el día y a la noche le pones el bueno, se diría, como para que tire más. Sí, también hacen eso los clientes, compran uno común y es uno importante. Para Ernesto, que se reía. ¿Cambiaste pañales, Ernesto? ¿Y el precio por unidad cuánto estaba el pañal? No. Por ejemplo, el de 25.000, si lo dividen en 58, les queda alrededor de 430 pesos cada pañal. Y cada vez que cambian pañales, ¿qué pegan? Si se hace, peganle. Qué barbaridad. ¿Y qué te dice la gente? Me imagino, no debes... Si lo pagas, dice la banca, ¿qué vas a hacer? Pero, digo, es tristísimo no poder comprar pañales o tener que estirar el uso del pañal en un nene. No, la gente cuando viene a comprar mayormente, primero se fija los precios, divide el monto total en la cantidad de pañales que tiene y va viendo cuál le conviene más. Si llevar uno de primera, llevar uno de segunda o un intermedio, porque en lo que va de este mes, los únicos que han aumentado entre un 8 y un 5% son los haggis. El resto se mantuvo en el mismo precio, inclusive este ha bajado también de precio, el año pasado estaba 35, hoy vale 25, y este amarillo, Dafis, se ha mantenido en el mismo precio. O sea, estaban con un precio sobredimensionado. Claro. Dólar a dos lucas. Ahora, ¿se usa todavía, por ejemplo, el óleo calcario? Sí. Mucho más barato que usar las toallitas húmedas, aparte. ¿Cuánto está el óleo? Bueno, tenés óleos de 5.000, de 6.500 hasta de 9.400 pesos en la marca de los óleos. Ahora, el problema es el algodón con el óleo, porque el algodón es carísimo. ¿Cuánto está ahí el más grande, quizás, el paquete más grande de algodón? El paquete más grande de una buena marca está 4.100, de una segunda marca está 3.750. Aunque la gente ha dejado de usar óleo y algodón, y se llevan más toallitas para limpiarlo de una manera más productiva. Ahora, teniendo en cuenta que esto es una cosa de, no te digo de primera necesidad, pero es importante porque todo el mundo lo consume. ¿Te bajaron las ventas? No, se han mantenido en un margen estable. Ni han subido ni han bajado, han estado estables hasta el momento. Claro, demanda inelástica, ¿no? Ernesto, es lo que hablamos siempre. Ahora, ¿ustedes venden leches de fórmula o no solamente otros implementos para niñeces? No, se vendía en su momento la leche, mayormente lo que hacemos es traer por encargue. Para el cliente que nos pide, le traemos por encargue. Hubo un tiempo en el que teníamos en stock, pero llegó un punto en el que la fecha de caducidad, tuvimos que, antes de que se venciera, reducir los costos para terminar vendiéndola. ¿Tenés niñeces si no les vencés lo mismo? Bebeses, niñeces. Y la... Si tenés muchos perros, son perreses también. ¿Tenés qué es? Si tenés 8 o 7 perros... No, es un término más amplio. Por favor, por favor. Igual, algo que le pregunté... La instrucción total del idioma. La niñeces. No nos perdamos el fondo de la cuestión, que es que hoy un plan de los mil días está a 3.300 pesos para acompañar a una madre que ha decidido llevar adelante su embarazo, ¿no? ¿Cuánto? 3.300 pesos. Aumentó un 500%, pero eso todavía no se vio en el bolsillo de la persona, porque es recién el mes próximo. Se anunció, no se pagó. ¿Y qué? El aumento del 500% sobre el plan de los mil días todavía... Pero no lo van a dar. Esperamos que el mes próximo se cobre a partir del 10. Todo se va a cobrar en mayo, quedando tranquilo. Sí, todo se cobra en mayo. Empateamos todo. ¿200 mil pesos decís que estamos...? Bueno, ese es lo que te debería entregarse al plan de los mil días. Sí, de hecho el plan de los mil días, Chiche, fue para que justamente las madres pudieran llevar a término su embarazo y criar en libertad a sus hijos y a sus hijas.